Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con la escudería Ston Martin porque el equipo Ston Martin medita construir su propia unidad de potencia de la Fórmula 1 bueno, con el crecimiento de este fabricante automotriz inglés y el cambio de los motores para la temporada 1026 todavía queda por definir si los británicos dan un paso adelante con su unidad de potencia y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos en Fórmula 1 la propuesta de parte de la marca automotriz británica Ston Martin está siendo bastante distinta a la presencia de otras marcas en la máxima categoría, al menos hasta ahora no parece que vaya a seguir los pasos efímeros de Jaguar, otra automotriz con cierta similitud ni tampoco, por ejemplo, el de la Bávara BMW que se marchó cuando parecía estar más cerca del éxito como sabemos el conjunto gestionado por Lorenz Stroll se propuso hacerse grande en la Fórmula 1 dejando atrás la vitola de equipo modesto de los que hacían magia maximizando un presupuesto reducido y como logró con los equipos antecesores de Aston Martin no sea Force India o Racing Point, Aston Martin quiere ser campeón y no va de farol Stroll pero el camino para lograrlo es más difícil, la construcción de unas instalaciones de primer nivel ya están en marcha así como la casa de talento disponible de los diferentes departamentos habiendo hecho a Aston Martin importantes incorporaciones pero hoy en día no deja ser un equipo dependiente de la marca de Mercedes-Benz de su mismísimo motor y únicamente Red Bull logró triunfar en la época de Renault siendo suministrado además por un equipo que además es su máximo rival Aston Martin lo sabe y si bien los acuerdos con Mercedes hicieron despegar en términos de rendimiento es posible que en el futuro se vean obligados a separarse si quieren superar a los capitaneados por Toto Wolf y precisamente en la temporada 1026 existe marcada una línea roja en este sentido porque cuando entran los nuevos profulsores los cuales ya se están terminando de tallar porque el reglamento técnico todavía no está completamente cerrado y quizás este sería el momento de cambiar y de afrontar un nuevo desafío Aston Martin reconoce estar meditando la posibilidad de convertirse en proveedor de unidades de potencia en lugar de clientes o incluso ser socio prioritario de un gran motorista que quiera entrar dentro de la Fórmula 1 como es el caso bastante especulado de Grupo Volkswagen con sus marcas Premium, Porsche y Audi en el futuro con nuestra misión estamos investigando suministrarnos nuestra propia unidad de potencia en 2026 hay una nueva reglamentación y creo que como equipo nos encantaría participar eso es lo que dijo el responsable técnico de la filial de Fórmula 1 de Aston Martin, Andy Green bueno, no obstante Aston Martin son plenamente conscientes de lo que supone un paso como este y el derroche dinero que puede suponer un error porque a diferencia de otros fabricantes como Honda, Mercedes-Benz, Renault, incluso Toyota que abandonó la Fórmula 1 de un día para otro ellos no son un constructor mayorista y un paso en falso al momento de rentabilizar la inversión podría suponer incluso la desaparición de esta firma automotriz y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao